En la semana más calurosa en lo que va del año, más de 25.000 habitantes de 8 colonias de Navajoa sufren un desabasto de agua potable, donde el sector oriente del municipio es el más afectado, debido a que únicamente 21 de los 23 pozos del organismo se encuentran funcionando a un 60% de su producción. Las colonias que se quedan sin el líquido en tiempos de secas o en tiempos de verano son las colonias del oriente, principalmente la Miravalle, la López Nogales, la Tierra y Libertad, la 16 de junio, la Infonavit Sonora en la parte alta, el Indeur en ciertos sectores, y la Sonora, son como unas 7 o 8 colonias que se quedan con poca agua. Por años, este grupo de colonias han sufrido un verdadero infierno, durante los meses más calurosos, desde junio hasta agosto. Sin embargo, el organismo operador ya contempla un proyecto para la construcción de un nuevo pozo, que permita combatir el rezago en ese sector. En las administraciones anteriores perforaron un pozo que producía 135 litros por segundo, y ese pozo se colapsó hace como unos 3 o 4 años, y no lo rehabilitaron. Nosotros, además de perforar el nuevo pozo que vamos a perforar, queremos rehabilitar ese pozo también, y tenerlo listo para que tenga agua, tenga un superávit en agua, Navojoa. Pero, primeramente, queremos resolver el déficit que hay, que es lo más importante. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.